Y lo sorprendente es que ya dejan, ya proyectan que la inflación del 2023 va a estar arriba del 110%. Estamos transformándonos en Venezuela. Para tener el mismo poder de compra, en diciembre de este año van a tener que ganar 210.000 pesos. El ranking de los 10 alimentos que más aumentaron en los últimos 5 años. Más del 1000%. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y hoy vamos a estar analizando la inflación argentina y cómo cada vez nos parecemos más a Venezuela. Las estimaciones de privados que se han dado a conocer en las últimas horas muestran una inflación prácticamente el doble de lo que el gobierno estima. El gobierno dice que este año va a haber un 60% y ya se está hablando de un 110%. Es una verdadera locura. Entendamos esto, que igual lo vamos a analizar. Si hoy estás ganando 100.000 pesos, el año que viene para esta fecha tendrás que estar ganando más de 200.000 pesos. Pero bueno, antes de empezar a analizar toda esta situación, no se olviden de darle like, me gusta al video, se lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita. Y acá abajo lo dejo en las redes sociales. Miren, la primera noticia. Empeoró la encuesta de inflación del Banco Central. Ahora esperan 110% para todo 2023. Estamos transformándonos en Venezuela. Este número es terrorífico. Dice, las proyecciones subieron 10 puntos en un mes. Según analistas que dan sus pronósticos del relevamiento de expectativas del mercado, el REM del Banco Central. O sea que, estamos hablando de prácticamente que tendrían que más que duplicar tu sueldo, de acá al año que viene, para valer exactamente lo mismo. O sea, para poder tener el mismo poder adquisitivo y comprar las mismas cosas. ¿Ustedes creen que de acá, repito, al año que viene, misma fecha, les van a subir más de un 100% su sueldo? O sea, si hoy está ganando, vamos a ver, 100.000 pesos, más de 200.000. La verdad es que lo veo complicado. Además, año electoral. Esto se está desmadrando. Esto, repito, somos Venezuela. Escuchemos un video en el cual hablan de esto. Realmente, como digo, son números terroríficos. De manera sorpresiva, el relevamiento de expectativas del mercado, que es un conjunto, una encuesta, digamos, que es un conjunto de 40 bancos internacionales, consultoras internacionales, también nacionales, y que dan la cuenta de cuánto va a ser la inflación este año, a cuánto va a estar el dólar, cuánto va a ser la actividad. Y lo sorprendente es que ya dejan, ya proyectan que la inflación del 2023 va a estar arriba del 110%. Ese es el número que estiman, entre 108,5 y 110%, muy por encima del 60% que estima el gobierno, y que incluso se ratificó hace poco con el Fondo Monetario Internacional. Hubo una revisión con el organismo internacional de crédito, que básicamente valida todas las variables para el año, y efectivamente volvió a decir que la inflación va a ser del 60%, algo que los economistas dan completamente por descartado. Miren cómo el gobierno miente la inflación. Dice que va a haber un 60%. Vayan ustedes al supermercado un par de meses seguidos, contabilicemos de enero hasta ahora, y te vas a dar cuenta que no va a llegar a ese ser el número. O sea, está subiendo a una velocidad impresionante. Y 110% es acercarnos cada vez más a Venezuela. Pasos firmes. Están rompiendo todo. Antes de irse, porque dudo con estos números, no tienen nada a favor que logren ganar las elecciones, pero antes de irse van a dejar todo destruido. Una miseria absoluta. A otro, es decir, entre lo que consideraban que iba a ser en el mes pasado, y lo que creen que va a ser este año en este mes, hasta 15 puntos porcentuales aumentaron su consideración respecto al año. O sea, superaron el 100%, estaban un poco atrasados, pero esto está totalmente en línea con lo que estamos viendo todos los meses, y lo que creen que va a continuar ocurriendo en los próximos meses. Piensan que la inflación de abril, mayo, junio, julio, hasta agosto va a ser, en todos los casos, arriba, va a estar encima del 6% mensual, de que la inflación ya ha encontrado un piso en el 6%, y con eso las probabilidades de que alcance el 100% son básicamente del 100%, ¿no? Si uno tiene 6, 6, 6, 6, va a llegar al 100% en 2023 también. ¿Se imaginan lo que es seguir con una inflación sostenida mes a mes de un 6%? Esto es, ya lo he dicho hasta el cansancio y lo hemos visto en otros videos, que incluso siguen a cambiar en las góndolas más de una vez por semana los precios, incluso varias veces en una semana. Esto es insostenible. Un 6% mensual es lo que capaz tiene un país de al lado en un año entero. No es razonable, no es racional, no es lógico. Están reventando el país de la peor manera. Imagínense que en diciembre pasado ustedes ganaban 100.000 pesos para tener el mismo poder de compra. En diciembre de este año van a tener que ganar 210.000 pesos. ¿Se entiende esto? Es decir, de 100 tienen que conseguir una renegociación salarial que llegue hasta los 210.000 pesos. Díganme, ¿quién puede renegociar así? Esto es para que entienda la gente que los sueldos van a seguir cayendo, van a seguir perdiendo poder adquisitivo. Tu sueldo cada vez va a valer menos. Están reventando la economía. Son de terror. No paran de emitir en el Banco Central, es obvio, porque es cosa de ver los números. Además, se están quedando sin reservas. Están haciendo todo mal en lo que significa la política económica del país. Y esto lo paga la gente. Y en especial a quienes más les pegas a los que menos tienen. En un país que según datos hiperrecientes que los analizamos en videos anteriores, tenemos medio país en clase baja y 40% son pobres. O sea, a esa gente estamos hablando de millones y millones y millones. Prácticamente medio país la va a pasar mucho peor con una inflación de 110% anualizada, de 6% mensual. Esto no tiene lógica. Le están arruinando la vida a la gente. No van a llegar a fin de mes. El ranking de los 10 alimentos que más aumentaron en los últimos 5 años. Escuchen, todos subieron más del 1000%. Acá tenemos variación de febrero de 2018 a febrero de 2023. Los salarios subieron un 679%. El IPC general un 886. O sea que los salarios perdieron. Después, lechuga, huevos, harina, están más o menos en los 1200-1400%. Después arriba del 1400, llegando a más de 1500, la papa, la manzana, la cebolla, cerca de los 1800. Y la batata fue lo que más subió, 1850%. Y después dicen que no nos parecemos a Venezuela, que estamos lejos. La verdad es que yo veo lo opuesto, que estamos bastante cerca, siendo a pasos agigantados. Están destruyendo el país, se van a llevar puesto todo. Sabemos que en estas elecciones van a perder. Entonces, no les importa ser el populismo más berreta, más barato. Con tal de tratar de rascar algún puesto. Lo estamos viendo y eso se ha transformado en la política argentina. En tratar de agarrar lo que sea. Porque saben que es la única forma de que sigan en el mundo público. Generaciones enteras. Gente que ha estado abuelo, padre, hijo. Y ni hablar de que también para los costados, también esto es horizontal. Le tiene a la mujer, o al marido, a los hijos, a los primos, al amigo del amigo. Y entonces, esta gente, si llega a salirle mal esta jugada, se van a quedar no sé en dónde. O sea, no sirven para el mundo privado. No pueden trabajar ahí. Entonces no les importa. Están jugándose al todo o nada. Por eso van a reventar la economía en los meses que queden. Para tratar de hacer todo el populismo que puedan. Y después tratar de sacar algo de eso. Algún tipo de beneficio. Otra noticia más que demuestra nuevamente. Que los salarios están perdiendo. Los salarios formales empezaron el año por debajo de la inflación. Y le ponen más presión al gobierno. Dice, si bien en febrero subieron el 8,4%. Y el índice de precios, el 6,6%. No se llevó a compensar el deterioro de enero. Y acá todavía falta el dato de marzo. Dicen las paritarias que comenzaron a discutirse. Los gremios quieren tramos de aumento más cortos. Y beneficios fiscales para recuperar poder de compra. O sea, tenemos que darnos cuenta. La inflación le está ganando los sueldos. Por más que Alberto, Cristina, Cherruti. Todos tengan ganas de decir que no. Que están haciendo lo imposible. Que le están ganando la inflación. Bueno, ¿se acuerdan cuando Alberto decía? El viernes empieza la guerra contra la inflación. Nunca la empezaron. En realidad la empezaron y perdieron. El mismo día que la empezaron. Si ellos son los que están generando la guerra. Es como que ellos son el meme este que van andando en bicicleta. Y se ponen un palo en la rueda. Ellos mismos son los que se están autoboycoteando. En realidad también, de paso, destruyendo en la vida a la gente. Es de terror. Nos están llevando a un abismo. Esto va a terminar muy mal. Realmente estos números asustan. Hablamos de más de un 100%. Hace un par de meses. Después eran 105. Ahora estamos hablando de un 110%. Una inflación mensual superior al 6%. Que lo he dicho hasta el cansancio. Es lo que tiene un país normal de nuestra región. Ni siquiera de Europa. En un año. Acá lo tenemos en un mes. Los precios que te los cambian. He mostrado en videos anteriores. En góndolas de supermercados. Incluso en mercados particulares. Me acuerdo de una señora que tenía que poner los papelitos. Que los iba cambiando cada 2 o 3 días con los precios. Y entonces le mostraba justamente el que le hizo la nota. Como iba levantando los papelitos anteriores. Y algo que valía, no sé. 200 estaba. 220, 240, 280, 300, 350, 400, 450, 500 y así. Eso es lo que están generando. Ya ni siquiera se puede tener un control razonable de los precios. Que hay que ir actualizándolos todo el tiempo. Esto es un camino a una hiperinflación. Encantado. Pero bueno. Me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios. Que opinan de toda esta situación. Todo lo que quieran agregar. Lo dejan acá abajo. Si les gustó el video. Les invito a darle like. Me gusta. Si les gusta el canal. No se olviden de suscribirse. Y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris. Hasta la próxima. Chao.